Música 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 Pero mira, hoy, gracias a Dios Él vino a mostrar lo que él hace Y saltó bien, saltamos Enfrente, gracias a Dios Hizo su carrera, Jotrillo recién debutando Recién arrancando ¿Te gustaba la carrera? Era dura, una carrera pelear ¿Un saludo en especial? Para mi familia, para mi viejo Y para Doña Rosa, mi madracha Que quedó en la casa, que nos apoyan Desde Mirai, para mi familia Mis tres hijos, mi gurín y mi guayna Gracias